En tanto, el Ministerio de Deportes asegura que el baloncesto del Distrito Nacional se realizará sin problemas porque el Partido Revolucionario Dominicano proclamará la candidatura del presidente Danilo Medina en el pabellón de voleibol. De este modo, la entidad oficial responde a la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional, la cual indicó que estaba en peligro la inauguración del torneo de este año, pautado para el 18 de febrero porque el Palacio de los Deportes había sido reservado desde ya para la actividad que el PRD realizará el próximo 21 de febrero. La institución reiteró además que siempre le ha dado prioridad a las actividades deportivas.